Este lanzador golpeó a José Altuve, enfureció y no podrás creer lo que hizo para cerrarle la boca. El venezolano José Altuve es uno de los mejores bateadores y béisbolistas actualmente de los Astros de Houston y de la MLB. En el béisbol de grandes ligas hay muchas rivalidades que nos regalan tremendos espectáculos dentro de los terrenos de juego. Y en el video de hoy te traigo un día en el que José Altuve ofendió a los Twins de Minnesota y al lanzador Aaron Sánchez. Rápidamente golpeó a José Altuve con un fuerte pelotazo y los fanáticos celebraron y lo humillaron. Pero Altuve, el Astro Boy, enfureció y se vaciaron las bancas. Pero después José Altuve le respondió con tremendo cuadrangular para dejarlo en ridículo y cerrarle la boca por completo. Comenzamos. Todo esto ocurrió el pasado 23 de agosto del 2022 en un muy peleado y tensionado partido entre los Twins de Minnesota contra los Astros de Houston en lo que era el regreso de Carlos Correa a Houston. Por parte de los Astros abrió el as lanzallamas estrella Justin Berlander en contra del as Aaron Sánchez. Sánchez había dominado en sus primeros dos turnos a José Altuve. Primero con una línea al jardín derecho y luego con un elevadito a la segunda base. Pero para ver dónde las cosas se pusieron calientes tenemos que irnos a la parte baja de la quinta entrada donde entró a batear el venezolano José Altuve sin outs, sin corredores en base y en contra del as derecho Aaron Sánchez. Sánchez le abrió con el cambio a 87 millas por todo el centro para cantarle el primer strike. Luego le vino con la venenosa curva por el suelo para poner la primera mala y nivelar la cuenta. Allí Sánchez le bajó con el veloz sin que era 92 millas por hora que golpeó a José Altuve y de inmediato mostró su descontento y se le quedó mirando no muy amistosamente. Y además dejó caer el bate con rabia y luego lo tomó y lo lanzó furioso. Acá Sánchez le pasó palabras y le preguntó como que qué pasa y José Altuve también le respondió y acá se vaciaron las bancas. Señores esta es la primera vez que José Altuve responde un pelotazo de tantos que ya le han dado. Pero al final Altuve fue calmado por su compatriota Luis Arraes y por su ex compañero Carlos Correa. Pero esto no se iba a quedar así ya que rápidamente al siguiente turno José Altuve pescó una curva y sacó una línea que se internó al jardín izquierdo y se metió hasta la segunda base para anotarse el doblete. Pero acá no termina todo ya que en el siguiente partido apenas en el primer lanzamiento del juego Altuve no perdonó un cambio a 89 millas por hora y conectó un kilométrico patazo que se internó a lo más profundo del jardín izquierdo. Y la metió para los rieles del tren para así poner arriba a los astros una carrera por cero desde el comienzo del partido. Y así desquitarse del anterior pelotazo y tomar venganza y hacerle saber a Aaron Sánchez y a los teams de Minnesota que con José Altuve no se juega. ¿Qué opinas sobre esto? Házmelo saber en los comentarios. Y esto fue Daniel Alberto Sports. Si te gustó el video no olvides dejar tu me gusta y comentar sobre quién quieres el próximo video. Te envío un saludo y un fuerte abrazo a Daniel Rojas, a Daniel Rodríguez, Steven Brown, Daniel Blanco, José Canseco y Stuart Little. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Sin más que decir, nos vemos en la próxima. Hasta luego.